Es una producción donde toman decisiones y ellos hacen lo que quieren hacer. Tras la eliminación de la Tora en Gran Hermano 2023, se escuchó un grito y esto desestabilizó a las chicas, mirá. Se debe de faltar la pata. Y la gente empezó a discutir si era Julieta o Romina Sos la Próxima. Mucha gente dice que fue hacia Romina. Vamos de nuevo. Se debe de faltar la pata. Obviamente no se logra entender bien hacia quién fue dirigido el grito, pero está entre ellas dos, que son del mismo grupo. Pero la polémica no estuvo solamente en este grito, sino que horas antes de que Rodolfo abandone la casa, Nacho tuvo una conversación con él y en esa conversación mencionan que Nacho conoce o sabe quién es la esposa de Gran Primo. ¿Fue a la casa de Juan? ¿Estás casado, Juan? ¿Qué tiene que ver? Yo también. ¿Estás casado con Juli? ¿Con qué Juli? No puedo decir nombres. No digas nombres. Y acá se me abren dos dudas. ¿Está casada con Juli? ¿Puede ser una Julieta cualquiera? Que ponele que Gran Primo le empezó a contar de su vida a Nacho. Puede ser. Y después, por otro lado, dicen que Julieta Poggio está tan acomodada dentro de Gran Hermano. Y ayer, chicos, perdón, ¿eh? Pero esa votación donde salió Salvada Primera, Primera salía Camila, supuestamente. ¿Se imaginan a Gran Primo en realidad casado con Juli? Como diciendo que la banca Juli. Mirá a Gran Primo tomando partido. Igual, chicos, no se agarren de esto. Estoy diciendo boludeces nada más. Pero ahora que escuché el nombre Juli digo, bueno. Pero si esto no te pareció suficiente, Quilombo, el que anda recaliente con la producción de Gran Hermano Juan Reverdito. Escuchalo. Es una producción donde toman decisiones y ellos hacen lo que quieren hacer. El punto es este. Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora una semana para decir a ver si hago un canje o un par de zapatillas. Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora una semana para decir a ver si hago un canje o un par de zapatillas. Se picó y no cebolla. Quiero escuchar más. Lo que es sentido común. Por más contrato que haya, no haya contrato. Es así. Ahora, si llaman siempre a los mismos, te genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente al respecto con todo esto. Acá Juan está como diciendo y te genera ciertas dudas y siempre llaman a los mismos como diciendo. Estos están acomodados. No soy el único que está caliente al respecto con todo esto. En mi caso, cero pelota. Cero. Y si haces algo no debido, seguramente te van a tirar de las orejas y ahí te ponen el contrato arriba de la mesa. Como le pasó a Juliana y a Maxi, recuerden. Pero si no haces nada, digamos, tampoco te llaman. Estoy, a ver, llamé para ir a los debates. Nunca hay lugar. Yo pensé que cada uno que salía de la casa, por lo menos te iban a tirar de algún centro. Y el tema, Juan, aprovechá. Yo no me pelearía ahora. Yo saldría a decir toda esta mierda una vez que termine Gran Hermano. Porque decirlo ahora, mira, con esto que estás diciendo te van a llamar menos para los debates. Te van a seguir diciendo, no hay lugar. Yo igual optaría más por pensar que no están teniendo ganas de llamarte. Porque la verdad que si hay algo que sobra en ese espacio, es lugar. Qué pelotudo era al revés. En ese espacio sobra lugar. No, otra vez, qué pelotudo. En ese lugar sobra espacio. Ahí está. O sea, ponen una banqueta más y listo. O sea, meten banqueta, 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 banqueta. El contrato, que son 300 hojas. Son 300 hojas. Pero a lo que vamos, como algunos de los otros chicos, que no es la misma vara para todos. Tengan un poco de cordura de los debates para que vayan ir rotando y que vayan cambiando la gente. Es que igual tiene un poco de sentido que no tengan todos la misma vara. Porque la verdad es que es un programa de televisión y lamentablemente sos un número más y siempre van a poner a alguien que garpe. O sea, no es que la opinión de Juan no interesa ni va a interesar nunca. No, el tema es que obviamente que van a sentar en las banquetas a gente que esté relacionada con los que están adentro y que les sirva, según los tapes o los temas que van a tocar en el programa, que les sirva poder debatir con aquellas personas que quizás inclusive están involucradas dentro del juego. Lamentablemente, los que salieron primero, bueno, Holder casi que ni quiso ir más a los programas y todo eso, pero tanto Juan, Martina. Igual Juan y Martina yo los vi bastante sentados. Por ahí la vi más a Martina que otros sentados, pero de los primeros jugadores tampoco pueden opinar muchísimo porque pueden opinar de las primeras semanas y después cómo ven el juego desde afuera. Pero ya mucho más que eso no pueden aportarle al programa porque son espectadores, pero no estuvieron adentro como para tirar algún dato más. Entonces creo que eso también pesa. Obviamente, hoy en día es más normal verla sentada a Daniela y a Coti o a cualquiera. Que Coti, bueno, también se fue hace un montón de tiempo, pero bueno, tiene a sus enemigas adentro todavía. Entonces tiene como un poco más de sentido que siga en esa. Bueno, gente hermosa, esos fueron los escándalos del día, así que espero que se puedan suscribir al canal, que activen campanita, que recuerden que en arroba nicknews.oc es mi Instagram y me pueden seguir. Y bueno, amigos, si estás desde TikTok, dale like y seguime. Y sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chau.